Muy buenos días y bienvenidos a otra edición, a otro programa de Revista de Prensa en este viernes 18 de noviembre, ya estamos en esos últimos coletazos de este mes, donde el otoño ya es más que notable, donde ya las temperaturas son propias de esta época y donde hoy como cada día vamos a seguir analizando y vamos a seguir repasando la información que más les interesa que es la de Sevilla y empezamos como siempre con las portadas del día. Empezamos con ABC de Sevilla en esta ocasión y en primer lugar, bueno, pues volvemos a hablar de lo mismo que llevamos hablando durante semanas porque es al final un interés de opinión pública e interés general, incluso interés nacional y es que Griñán pues da por hecho que Sánchez le concederá el indulto según publica ABC de Sevilla. En esta ocasión se plantea al tribunal que demore tres meses su ingreso en prisión para poder acogerse a esa nueva medida que se quiere hacer desde el Gobierno Central sobre los delitos de malversación y así Griñán pues poder salir por esa vía fácil de al final pues no tener que entrar en prisión, es lo que se pide y es lo que se espera desde Griñán y desde el PSOE. También propone a los jueces que presione al Gobierno para agilizar esta tramitación del mismo y así pues poder salir de este trámite y no tener que acabar pues yendo a la cárcel como bien decía la Audiencia Nacional estos días atrás. Otros asuntos también que encontramos en esta portada de ABC de Sevilla es que ahora ayer lo decíamos de una manera y hoy lo comentamos de una forma totalmente diferente. Un grupo de arquitectos ven inviable ahora el puente de la C40. Los colegios profesionales rechazan en sus alegaciones al proyecto que baraja el Ministerio por su alto impacto ambiental y la ausencia de medidas compensatorias. Lo comentaremos en unos instantes este asunto pero vamos a seguir con la portada número 2 de ABC a nivel nacional. Que en esta ocasión hablamos también de otra ley que también está dando mucho que hablar y que sigue estando también en opinión pública y en diarios generalistas a nivel nacional por todos lados y es que esa ley del CSI y ahora también por otro lado también la ley Montero como se dice, la ley de violencia a la infancia y a la adolescencia. Bueno pues hablamos ahora mismo de violencia de género, de violencia machista y parece que nos va a la di que estemos hablando de esto en esta situación, que en este punto que nos encontramos tengamos que seguir lamentando la cantidad de agresiones sexuales, de víctimas que mueren a manos de sus parejas y de sus exparejas por esta causa y que a una semana del día de la violencia de género, el 25 de noviembre, pues tengamos que seguir contando que la ley del CSI va a favorecer a los agresores y las víctimas van a sentirse menos amparadas aún si caben de esta situación. Como bien indican esta declaración que recoge a veces a nivel nacional que han vuelto a poner mi vida en manos de mi violador. Así lo comenta el agresor de Antonia que le han rebajado esa condena por esta ley del CSI y donde declara a esta persona que le han dejado en parada y que es muy duro que al final esa forma de protección acaben perjudicándoles a estas personas. Y en otro lado, bueno, pues vemos como a veces de forma, bueno, haciendo ese guiño de esa portada, esa editorial que marca también el periódico, pues pone en otro lado a Irene Montero que al final es una de las creadoras de esta ley y que ha puesto sobre la mesa, pues desde el Ministerio de Igualdad, pues este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo y que nos están desarrollando de la mejor forma posible. Pues esto es lo que nos trae ABC, tanto a nivel nacional, regional como local, pero que vamos a seguir porque hay muchas noticias más que contar con Diario de Sevilla. Diario de Sevilla, como siempre, ya lo tienen en sus pantallas y en esta ocasión hablamos de, bueno, que Andalucía creará 40.000 empleos en 2023. A pesar de la crisis, unos datos que, bueno, la tasa de paro se estancará en el 19% de la población activa con la que se cerrará el actual ejercicio. Estamos viendo que, bueno, una crisis a todos los niveles, inflación, paro, subida de precios, los IPCs que no se terminan de regular en empresas privadas y, bueno, estamos viendo también cómo la situación, bueno, pues sigue así adelante, aunque se auguran buenos datos, pero no serán los mejores para el próximo 2023, ya que, bueno, estamos ya en una época de recesión y que la estamos sufriendo a todos los niveles. Otros asuntos que tenemos también en esta portada de Diario de Sevilla es que hay un nuevo mando en Capitanía, donde el general Menero dirige ya la fuerza terrestre y ha sido aquí en Sevilla donde ha sido esta firma y donde ha acogido el cargo. También Diario de Sevilla, de forma, de pequeña manera, en cuestión como la CBC, pues aquí lo hace en menor medida, como Griñán pide a la audiencia que hable hace tres meses su ingreso en la cárcel, como bien indicaba, apenas aparece en la portada, tenemos que fijarnos porque es un faldón bajo que no se ve y, bueno, más asuntos también que tiene esta portada, ya vemos que cobija muchas más noticias de lo que hace ABC, es que también se hace eco de esa ley del sí-de-sí, donde Irene Montero insiste en defender la ley ante esa avalancha de críticas y, encima, pues está echando la culpa a los jueces, a los magistrados, cuando ellos son los que están más perdidos en este caso por cómo aplicarla y cómo tirar hacia adelante por este tipo de ley que, al final, pues no terminan de perfilarse al 100% como deberían. También un asunto más que tiene Diario de Sevilla en su portada es que el comercio sevillano se está entregando al Black Friday y es así como el próximo viernes 25 de noviembre también, día del Black Friday y día posterior, realización de gracias americano. Bueno, parece ser que ya estamos hechos a este día que hace unos años nadie lo conocía y que ahora es parte del mes de noviembre, parte también de vísperas de las navidades y que muchas personas lo utilizan por la cantidad de descuentos y veremos a ver este año cómo están los precios y cómo están también los sueldos, si es así y si se pueden contar pues esa cantidad de ventas que hemos vivido años anteriores. Pues esto es lo que nos cuenta también Diario de Sevilla y que finalizamos este repaso habitual de portadas con 20 minutos. Y 20 minutos en esta ocasión pues sí que se hace eco de noticias más a nivel nacional donde Moncloa exija a los jueces el respeto al espíritu del sí y sí como decíamos antes frente a las críticas de la ley. Y bueno, los varones del PSOE discrepan sobre esta situación judicial y piden que siga hacia adelante y el titular de Igualdad, Irene Montero, pues exige la formación de los magistrados cuando ya, bueno, un juez tiene en teoría formación suficiente pues que se tengan que formar en esta nueva ley del sí y sí para seguir adelante cuando una ley, como decíamos, que no está totalmente perfilada en estos momentos. Más asuntos que tenemos en la portada de 20 minutos. Bueno, pues vemos que los jóvenes desatan la ilusión antes de Qatar con ese partido previo amistoso que había antes de comenzar el Mundial y bueno, Moreno recibe la negativa por parte del Gobierno que ha sido un hachazo ya que ayer Juanma Moreno pidió al Gobierno Central que se celebrase en Andalucía la COP30 en 2025 ya que, bueno, Andalucía es una de las regiones más vulnerables de Europa y así pues traer de esa manera este proyecto de cambio climático, este congreso a nivel mundial por parte de la UNESCO a Andalucía pues sería algo muy positivo de valorar y de tener en marcha y ahora pues el hachazo por parte del Gobierno Central fue prácticamente inmediato a esa carta que mandó Juanma Moreno al Ejecutivo Central para seguir adelante pues ya parece ser que habrá que dar pasos atrás porque en estos momentos no se efectuará así. Un asunto más del que hay que comentar en esta portada de 20 minutos es que en un momento pues se hace eco del 20 aniversario del Prestige que era esta semana donde bueno, pues estamos viendo como toda la población gallega pues se sigue recuperando 20 años después en muchos de los pueblos que tuvieron que sufrir este chapapote que ya ha cumplido 20 años y que la deuda española sube por encima de los 1,5 billones y marca un nuevo récord, un dato nada halagüeño para, bueno, lo que llevamos viviendo que ya parece ser que de tantas noticias negativas pues ya nos hemos hecho el cuerpo a ello y la inflación, los datos, subida de precios, subida de la luz, electricidad y que ahora, bueno, que la deuda española suba pues parece ser que tampoco nos sorprende después del historial que llevamos hasta día de hoy. Pues estos son los asuntos que tienen en las portadas este viernes 18 de noviembre pero que vamos a comentar algunas de las noticias que, bueno, que más hincapié se han hecho en estos periódicos cuando abrimos sus páginas y en esta ocasión empezamos con, bueno, el Colegio de Ingenieros como comentábamos, de camino piden un túnel sumergido para la C40 en vez de ese puente que se decía ayer, ayer un grupo también de ingenieros que habían estudiado esta labor, que habían grupos de magistrados que, bueno, que llevaban a cabo este caso en cuanto a fiabilidad del proyecto pues comentaban todo lo contrario, que lo necesario era hacer ese puente seguir adelante con el proyecto porque ya está licitado y ya está presupuestado pero ahora, bueno, parece que un grupo de ingenieros de caminos y canales y puertos de Andalucía ha presentado una serie de alegaciones al anteproyecto y al estudio ambiental que tiene este proyecto del Ministerio para, bueno, salir atrás, dar pasos atrás ante este puente y seguir hacia adelante con la tuneladora, como se decía hace décadas y que ya que ese dinero se ha invertido, pues que se siga hacia adelante con lo que ya está hecho a día de hoy porque es lo que quieren los gobiernos locales y es lo que quieren también los gobiernos que más afectan a la C40 y que de una vez por todas, pues hablemos de este cierre, de este anillo tan necesario para la circulación y para la movilidad de Sevilla como vemos, bueno, ya el proyecto lo estamos viendo en pantalla esa recreación de lo que será ese proyecto para 2028 que es cuando está fechado que podamos empezar a usar este puente pues parece ser que ahora mismo está licitado pero que todavía tiene muchos detractores para seguir adelante esto es lo que empezamos en casi todas las portadas en casi todos los periódicos a nivel local pero que otro dato también que nos ha llamado mucho la atención es que el gobierno local se está volcando también en todo su personal público y es así como los sueldos de la plantilla de Tusán van a subir un 1,5% esto porque es así, bueno, pues ha habido un nuevo decreto por parte del gobierno a nivel regional y nacional para que todos los empleados públicos puedan acogerse a esta subida del IPC con carácter retroactivo desde enero de 2021 y que puedan así, pues de una vez por todas paliar estos efectos que están teniendo también, bueno, pues la situación la actual coyuntura económica y el incremento salarial bueno, pues es para que los trabajadores de Tusán se puedan acoger de esta manera, de esta medida porque lo hablábamos hace unas semanas también como el alcalde y todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Sevilla pues iban a sufrir también ese incremento del salario y ahora es como la plantilla de Tusán los siguientes en que lo va a hacer y se fue así, fue una aprobación que se hizo ayer en el Pleno Municipal por parte de la Presidencia de Hacienda que recordaba, bueno, que estos términos serán, pues una empresa que la empresa de transportes aplicará esta subida en esta próxima nómina de diciembre y como decía, pues será con carácter retroactivo desde el año pasado una vez a retributiva el que tendrán los trabajadores de Tusán que bueno, que va de la mano de la próxima noticia que vamos a comentar, que es que los asalariados andaluces cobran 2.600 euros menos que la media española vemos ahí ese gráfico tan significativo que lo vamos a desgranar donde bueno, vemos que Andalucía bueno, pues el sueldo ponderado se sitúa en 25.000 euros y la finanza del sector es el que más paga la retribución media de los asalariados andaluces está por debajo de los 26.000 euros como indicaba y distante de las comunidades más ricas como es Madrid donde los sueldos se acercan a los 35.000 euros y aunque se mantiene, eso sí, Andalucía en los niveles que ya tenían pero bueno, la situación actual pues no está de la misma manera y sí que es verdad que ahí, bueno ha fluctuado en su mayor medida y ahora mismo estamos viendo como los salarios apenas muchas personas con unidades familiares que tienen que tirar hacia adelante por niños, por gastos, por eso falta de ingresos, pues está costando mucho llegar a fin de mes y parece ser que bueno por otro lado el consistorio local pues sí, se está poniendo manos a la obra porque muchas personas pues sigan adelante y puedan seguir continuando con la necesidad que tienen de paliar esos efectos de la coyuntura de la crisis económica actual pero bueno, hay que seguir también porque hay que seguir concienciando a muchas empresas de la necesidad de poder seguir hacia adelante porque al final es una situación que ha llegado sobrevenida hablando en este sentido y parece que no nos vamos a despegar de la economía y de la situación pues es que se han agotado en apenas tres días los 14.000 bonos de alquiler del joven para Andalucía que era este alquiler joven bueno, pues era un bono que se puso sobre la mesa desde la Consejería de Fomento de la Junta para paliar también esos efectos de muchos jóvenes menores de 35 años que bueno, que por sus ingresos no llegaban a fin de mes estos 14.000 bonos ahora mismo todavía no se han expedido así que se ha completado el aforo y a partir de aquí empezará un plazo de alegaciones por parte de la Junta para ver a quién lo concedo porque hay una serie de cláusulas en las que bueno muchos andaluces jóvenes pues no han podido acogerse ya que deberían estar empadronados tenían que llegar a un mínimo de salario y otras muchas cuestiones que había que bueno darse cuenta de esto por eso hubo los primeros días ese gran aforo por todos los jóvenes que querían ser partícipes de estos bonos de alquiler joven en Andalucía y ya los próximos los días anteriores pues hace uno más la causa ya que muchas personas vieron que no era efectivo para todo el mundo que quiso en un primer momento acceder a ellos esto dará derecho a recibir 6.000 euros a razón de 250 euros mensuales durante dos años durante este año con carácter relativo hacia dos años adelante y para recibirlo como decíamos hay que tener entre 18 y 35 años y acreditar como decía también esas rentas de trabajo y donde bueno el gobierno pues ha dado estos bonos para ayudar sobre todo a la población más joven a seguir hacia adelante porque los salarios no ayudan y bueno es una inyección para la gente que vive de forma más precaria pues tener esta ayuda de su parte y poder tirar y seguir hacia el futuro que es lo que más necesitamos y en esta ocasión pues no nos despegamos ni del futuro ni de los jóvenes ni del salario ni de Sevilla porque el pleno del ayuntamiento también aprobó ayer una nueva ampliación de capital para Envisesa por 3 millones de euros ¿qué significa esto? Bueno pues como decía Envisesa al final es la empresa pública sevillana para ofrecer un lugar digno para vivir y ahora bueno pues parece ser que aparte de lo que ya se lleva haciendo desde el gobierno a nivel local desde enero prácticamente bueno pues ahora después de esta reunión pues se ha aprobado aportar este dinero para afrontar los proyectos municipales de Envisesa desde el año 2018 hasta 2023 y estos fondos que ya estaban puestos sobre la mesa pues que sean solicitados de una vez por todas y una ampliación de más de mil viviendas para todas las personas de Sevilla que lo necesiten ya pueden inscribirse y si no lo están hecho y bueno esperar a que le sea llamado y que se le sea autorizado una vivienda para ser parte pues de Envisesa y de esta empresa y bueno seis ampliaciones también de capital que van a reforzar esta estructura financiera de Envisesa de 7,7 millones de euros pues ya se ha aprobado por el pleno del ayuntamiento de la ciudad hispalense un asunto más que bueno que me parecía necesario también comentar es que más de 60 médicos de familia se han jubilado en Sevilla en este año en lo que va de 2022 y no se han cubrido una de cada tres bajas la sanidad estaba sufriendo en estos momentos parece que hoy las noticias no son nada positivas pero es así es lo que estamos viviendo la sanidad no está sufriendo uno de sus mejores momentos lo hemos visto con las reclamaciones que se están haciendo en la Comunidad de Madrid y que parece que no van a tardar mucho en hacerse eco aquí en Sevilla porque ya la semana que viene hay programados diferentes movilizaciones y diferentes huelgas por parte del sector sanitario y es ahora como el SAS no encuentra profesionales para contratar porque los salarios no son dignos y los sindicatos vaticinan que en Navidad habrá más de 50% de consultas cerradas en los centros de salud que al final como siempre decimos esta problemática nos afecta a los ciudadanos de primera mano porque somos las personas que tenemos que acudir por la salud por la sanidad y por lo que nos pueda pasar y que al final la atención primaria está sufriendo desde hace años esta sobrecarga asistencial por la falta de médicos y el gobierno en este caso a nivel regional andaluz pues tiene que poner cartas en el asunto para poder paliar esta situación pues estos son los temas que tenemos en este viernes 18 de noviembre que hemos comentado que hemos intentado explicarles de alguna medida y que esperemos que les haya sido de gran ayuda que volvemos el lunes a la misma hora a las 10 de la mañana para seguir contándoles la información que les interesa que es la de Sevilla tengan buen fin de semana a las 11 de la mañana y que nos vemos